Bueno, bienvenidos a todos. Lo primero, para los que no estuvisteis, voy a hacer un mini resumen de lo que estuvimos hablando la última vez sobre el líder de emprendedores. La ley de emprendedores es una ley que, como podéis imaginar, toca un montón de medidas que afectan a un nuevo fenómeno, nuevo en España porque es la primera vez que se regula, que es el emprendimiento. El emprendimiento como alternativa al empresario, es decir, aquel que tiene una idea de mercado líder, aquel que tiene un proyecto realmente novedoso y un proyecto que intenta romper la rentabilidad del mercado. Esta es la idea del emprendimiento. Por eso, como no podía ser de otra manera y en una especie de búscate la vida por parte del gobierno, búscate el trabajo ya que no te lo van a dar, saca adelante ideas rentables, hacen un totum revolutum, llamada ley de emprendedores, que toca medidas fiscales, medidas administrativas, medidas laborales, medidas de internacionalización, medidas de financiación. Pero claro, como os podéis imaginar, en plena época de crisis, el gobierno no solo se ha quedado en la ley de emprendedores del año 2013. Desde el año 2013 ha habido siete paquetes de reformas consecutivas que han vuelto a reformar, entre otros aspectos, aspectos que ni siquiera han entrado en vigor en la ley de emprendedores y ahora, por si fuera poco, hace dos sábados, hay un anteproyecto para regular las nuevas formas de financiación empresarial en España, que no sabemos en qué quedará porque está enviada anteproyecto. Como veréis, España en crisis, España se reforma, España se intenta adaptar a los mercados más competitivos, España reduce costes, España se flexibiliza y España intenta mejorar los rankings. La última vez estuvimos viendo algo que para España es importante, que es subir en los rankings de medidas facilitadoras a la hora de crear empresas. Cuantos más trabas burocráticas y más tasas se pongan a la hora de crear una empresa y menos flexibilidad se le dé a un emprendedor o a un empresario ya consolidado para salir al mercado, peor estará situada España en el ranking. De hecho, estábamos por debajo de Brunei en cuanto a las cargas administrativas que se imponían en España. A día de hoy, gracias a la ley de emprendedores, hemos subido 40 puestos en el ranking, lo cual no está mal. No está mal desde el punto de vista teórico, porque hay que ver si realmente lo que hay detrás de la ley de emprendedores es real o es meramente aprobado en una ley, puesto en un papel y nos mejora el ranking. La verdad es que, como todas las leyes, lo primero que hay que mirar es cuánto dinero se ha puesto en la ley de emprendimiento, presupuesto de acompañamiento, cero euros. Por lo tanto, en principio, nos quedamos en el papel. Mientras no haya una política decidida de acompañar con euros todo aquello que el legislador pone, nos vamos a quedar en una mera declaración de intenciones. A día de hoy, y una de las primeras materias que vamos a tocar es la concursal, el papel de la administración concursal ha pasado a ser relevante. Antes yo tenía compañeros que se dedicaban a la rama concursal, era el sepulturero del despacho, había un señor, iba de negro, nadie sabía muy bien lo que hacía y tenía muy poca carga de trabajo. A día de hoy, el sector concursal, prácticamente junto con el sector laboral, debido a los expedientes de regulación de empleo, es más del 80% del trabajo de un despacho de abogados. Cerrar empresas, refinanciar empresas o despedir y reestructurar plantillas de trabajadores. Solo hay que ver la cifra de parados que tenemos en España. Pues precisamente, debido al protagonismo de la ley concursal, la ley concursal se ha reformado tres veces desde su última entrada en vigor. Se ha ido reformando porque la ley concursal estaba pensada para una situación de bonanza económica. A día de hoy, esta bonanza económica ha desaparecido y por ello el legislador se ha tenido que adaptar a una realidad. Los trámites de la ley concursal no sirven sino para aquellas empresas que tienen problemas y dificultades financieras vean al final cómo las empresas son liquidadas y no se puede satisfacer a los acreedores. Se han dado mecanismos para intentar planes de viabilidad de empresas con problemas económicos. Pero ¿cuál es la gran realidad? Que por más reformas que se están haciendo de la ley concursal, los juzgados de lo mercantil siguen atascados y las empresas finalmente no tienen otra alternativa nada más que el cierre y el impago normalmente el impago a los acreedores. Por eso, la ley de internacionalización de empresas y apoya a los emprendedores nos trae algunas modificaciones en materia de la ley concursal. El legislador desde hace varios años tanto en España como en el ámbito europeo ha optado por lo que le llaman los ADR los Alternative Dispute Resolution que suena muy bien pero no es sino una forma de desatascar judicialmente todos aquellos problemas que se suscitan en la vía civil y mercantil de tal manera que cuando no quepa otro recurso vayamos a los juzgados. Esto no es sino para adelgazar el tamaño de la administración y debido al saturamiento de los tribunales. La apuesta clara por el arbitraje la apuesta clara por la mediación la apuesta clara por la intermediación no es sino un método para desatascar judicialmente juzgados. ¿Qué nos encontramos? En primer lugar, una medida en la que lo que se busca es que aquellas personas fundamentalmente físicas personas naturales como pueda ser yo que tienen problemas de impago o que puedan prever que no van a poder pagar a sus acreedores acudan a un mecanismo mucho más sencillo que un mecanismo judicial para ver la posibilidad de buscar un plan de viabilidad y una salida para la empresa. No obstante, el número de personas naturales que pueden acogerse en este plan que como veréis la limitación es de 5 millones de euros son pequeños empresarios individuales pero a nadie se le escape que por motivos fiscales cuando alguien factura más de 5 millones de euros lo normal no es que lo haga como empresario sino que lo haga como empresa. Entonces, el número de empresas que pueden acogerse a esta medida voluntaria para evitar el concurso de acreedores e intentar un acuerdo previo es francamente escaso. Os digo que las sociedades de capital para que puedan acogerse a este nuevo mecanismo tienen que tener un plan concursal como aquí os soy rayo negrita que tenga poca complejidad y que además los activos líquidos que tenga la empresa sirvan para cubrir o que previsiblemente cumplan con sus acreedores y por si fuera poco que tengan posibilidades de éxito. Es decir ¿cuál es la virtualidad de todo esto? Empresas que puedan pagar a sus acreedores Empresas que además tengan liquidez para pagarlos y encima concursos poco complejos El número de empresas que pueden acudir a un acuerdo extrajudicial de pagos es relativamente pequeño Sin embargo esta posibilidad siempre le quedará al empresario individual algo superado por la definición de emprendedor Pero claro menos de 5 millones de euros pensar que por motivos fiscales se suelen montar empresas con lo cual realmente lo que tenemos es un alcance muy limitado de la reforma Pero si sabemos leer entre líneas veremos que el acuerdo no puede afectar como no puede ser de otra manera a ver si creéis que es que la administración pública se iba a privar de la posibilidad de cobrar sus créditos que están siempre garantizados y son prioritarios los primeros Estas medidas no valen para los créditos contra la administración pública así que la agencia tributaria y la tesorería general de la seguridad social no estarán influidos en ningún caso por este acuerdo salvo que voluntariamente se sumen y claro ¿cómo se van a sumar voluntariamente si son acreedores privilegiados en la ley y son los primeros en cobrar? Como veréis excluyen este tipo de créditos lo dejan bastante limitados pero a continuación hay que seguir leyendo la letra pequeña ¿a quién han vuelto a proteger? ¿quiénes son los titulares de derechos de crédito que tienen garantías reales? Prendas hipotecas y avales los bancos efectivamente la financiación bancaria o la financiación para bancaria que en mismas condiciones que bancos pidan garantías para el retorno de la financiación de las empresas estos señores salvo que voluntariamente quieran verse afectados por una negociación no tienen por qué entrar a negociar entonces si vemos todas las limitaciones de inicio que tenemos en cuanto a qué tipo de personas jurídicas empresas pueden acogerse a este mecanismo de resolución de pagos segundo ¿quiénes están excluidos de unos que necesariamente tienen que decidir si se incluyen o no que son los titulares de garantías y otros a los que el proceso no les afecta veremos que este proceso únicamente afecta a los acreedores ordinarios a los proveedores con lo cual el número de emprendedores empresarios individuales por decirlo de otra manera porque todavía no se tiene una noción real de emprendedores en España que pueden acogerse a este mecanismo de resolución de conflictos es muy bajo pero claro nuestro legislador aquí nos está diciendo cuál es su verdadera intención quieren desatascar los juzgados entonces qué mejor que crear una nueva figura que le vamos a llamar mediador a este mediador le vamos a dar amplias prerrogativas para la negociación con los acreedores en nombre de la empresa para buscar una posibilidad de un acuerdo una posibilidad de un acuerdo que evite el concurso de aquella empresa que no puede hacer frente o aquel emprendedor que no puede hacer frente a sus pagos bien de forma actual o de forma inminente como nos dice la ley concursal claro este mediador concursal ¿quién os podéis imaginar que va a ser? como no puede ser de otra manera los abogados hacemos de abogados hacemos de árbitros hacemos de mediadores ¿por qué? porque es una forma nueva de captar negocio para nosotros si ahora nos meten dentro de un listado y nos facilitan la posibilidad de que nos nombren mediador concursal con cargo nuestros honorarios a la empresa que quiere llegar a un acuerdo pues es una forma de conseguir clientes como cualquier otra claro pensad la mediación concursal realmente un mediador puede llegar a acuerdos entre particulares y acreedores entre empresas y acreedores para que se llegue a acuerdo con esta masa de acreedores ordinarios tiene que haber un plan de viabilidad detrás si los acreedores no les convences de que va a haber un plan de viabilidad es difícil que lleguen a un acuerdo ¿y cómo se puede llegar a un plan de viabilidad? pues francamente complicado pero en la práctica lo que se está haciendo es oiga o nos deja respirar o usted no va a cobrar porque cuando usted se vaya a un concurso y vaya a apretar se va a encontrar con una empresa que tiene menos líquido que si la permiten respirar un poco e intentar que este plan de viabilidad se lleve para adelante y usted aunque pierda es mejor perder uno que no perder todo de tal manera que muchas empresas quizá puedan acogerse muchos acreedores a esta forma de resolución de conflictos pero claro si la administración pública y los acreedores principales no entran ¿qué tipo de personas van a poder ir a un acuerdo extrajudicial de pagos? el gran volumen de la financiación bancaria en España el 80% de la financiación de las empresas está en manos de la banca en Europa el 50% en Estados Unidos solo el 20% mientras España siga confiando la financiación de las empresas a la banca está claro que difícilmente se podrá llegar a una solución de pervivencia empresarial de empresas en situación inminente o en situación real de crisis mientras la banca con la importancia que tiene en España no se la obligue a sumarse a este tipo de procedimientos además ¿qué interés tiene la banca? si tiene garantizados los activos precisamente con una garantía real una hipoteca o una prenda oiga yo enajeno mi bien y cobro el importe de la financiación ¿por qué me voy a ver perjudicado como acreedor si no si me meto en un plan voluntario si con la enajenación del bien ya cobro mi crédito? como veréis el alcance es bastante limitado precisamente porque se han dejado a estos dos jugadores fuera no es que se les hayan dejado fuera es que la administración pública no iba a quedar dentro todo el mundo debe saber que cuando alguien inicia una actividad en España el mayor coste es el mantenimiento de la administración pública tasas licencias notarios registros impuestos de inicio de actividad mientras no se quiten directamente y no hablo de una rebaja mientras no se eliminen determinadas trabas administrativas y fiscales para empezar una actividad en mejores condiciones nos encontramos con un problema ¿qué más sirve de qué más da que nos den un respiro de un 40% durante 6 meses? sí es un respiro si la administración pública quiere proyectos empresariales que salgan adelante lo que debería decir es oiga monte usted un proyecto y cuando usted gane dinero y lo gane de verdad y usted contrate personal laboral y pague seguridad social por ello si estos trabajadores consuman no se preocupe que entonces vendrá la administración tributaria y cobrará el derecho de crédito de una empresa viable y rentable pero lo que no voy a hacer es ponerle pegas desde el minuto cero porque los pocos beneficios empresariales que tiene ya los voy a someter a gravámenes la contratación que usted va a hacer en origen para poder sacar un proyecto empresarial la voy a grabar indirectamente mediante la seguridad social de los trabajadores podría asumir la administración tributaria este coste para los nuevos proyectos probablemente lo podría hacer pero como en todo el sector de la administración pública conllevaría lo siguiente si dejas de grabar a unos tienes que grabar más a otros y en el mundo de las empresas si no quieres grabar a la gran masa que son las pymes de este país deberías grabar más a las grandes corporaciones las grandes corporaciones como os podéis imaginar bastante hábiles son como para tributar efectivamente a tipos del 7 y el 9% como para que encima se les amenace con subirle los impuestos porque si se amenaza con subir los impuestos a una empresa que cotiza en la bolsa española lo que va a hacer es deslocalizarse de España e irse a un país de baja tributación no os estoy hablando de un país de un paraíso fiscal por lo tanto todas estas medidas que lo único que persiguen es intentar que empresas con problemas económicos puedan excluir la vía judicial y llegar a un acuerdo han quedado en meras intenciones valdrá para cierto tipo de empresarios con cierto tipo de acreedores que esos acreedores no sean principalmente ni el acreedor público por excelencia que es la administración tributaria y la tesorería general de la asociación social ni por supuesto los financiadores que tienen garantías como no pueden ser de otra manera los bancos la necesidad que se ha buscado es como veis buscar una figura intermedia una figura de consenso un mediador que no hace sino intentar convencer a los acreedores de la posibilidad de que con un plan de viabilidad y siempre que existan activos líquidos permitan mediante mayoría luego veremos las mayorías que se tienen que dar en función de que haya cesión de bienes o no cesión de bienes llegar a un acuerdo para que esta empresa no llegue al concurso el concurso desgraciadamente en España tal y como está montado no es sino una forma de certificar la muerte de las empresas esto intenta que las empresas antes incluso de llegar al concurso puedan intentar renegociar con la masa principal de sus acreedores ordinarios no acreedores privilegiados que son los de derecho público ni por supuesto con los bancos claro sin embargo se exigen determinadas mayorías de acreedores ahora las las veremos aquí a ver donde las tengo se requiere que los acreedores que conforman el 60% de las deudas de la empresa voten favorablemente a favor de un acuerdo o el 75% en el caso de que el deudor en este caso el emprendedor o la persona jurídica que tiene problemas de mantenimiento en el mercado decida que no tiene liquidez pero que puede hacer algo darle a los acreedores sus bienes oiga mire yo no tengo para pagarle los 100.000 euros que tengo pero le puedo hacer una cesión en uso de una fábrica para que usted durante 6 meses cobre los rendimientos de la misma o le puedo entregar mi flota de vehículos que la tengo en propiedad o le puedo dar las rentas derivadas de la explotación de un inmueble permítame usted cierto margen quedándose con algunos bienes de la empresa esto es lo que todo el mundo entiende como dación en pago oiga ya que no le puedo pagar el líquido que es lo que usted necesita por lo menos le puedo pagar en bienes o en derechos sin embargo estos bienes o derechos requieren que los acreedores voten mayoritariamente por el 75% precisamente por el peligro que tiene la nación en pago porque puede perjudicar a unos acreedores sobre otros no es lo mismo la adjudicación de un bien que tiene alto flujo de caja que la adjudicación de un bien con valor de mercado incluso inflado por certificaciones que nos han podido dar sobre la propia naturaleza del bien como veréis se requieren amplias mayorías y lo acordado se cumplirá si los acreedores están de acuerdo se hace un plan de viabilidad votan a favor esto es directamente ejecutivo y tendrá que cumplirse el calendario de pagos si no se cumple el calendario de pagos nos iremos como no puede ser de otra manera a lo que la ley trata de evitar al concurso de acreedores ordinario a la vía judicial pero claro si vemos realmente cuáles son las limitaciones que nos vuelve a poner la ley de emprendedores veremos que la medida se queda además bastante bastante limitada otra vez la posibilidad de plantearle una oferta de negociación a los acreedores que como sabéis tienen que votar en el 60 y en el 70% pasa por dos alternativas si yo no le puedo pagar ahora lo máximo es una de dos o me rebaja usted el importe de lo que le debo o me permite pagarle más tarde la quita o la espera o te quito o me esperas y yo veré a ver si puedo llegar a pagarte en el futuro si me dejas mantener la empresa es la única manera que usted tiene de recuperar aquello que yo le debo pero claro ¿cuáles son los límites que nos han puesto? no se puede rebajar menos del 25% no se puede perder por tanto por los acreedores un 25% y no se puede llegar a posponer los pagos más de 3 años 3 años parece mucho y un 25% es un importe lo suficientemente significativo como para decir que los acreedores se lo piensen pero claro dentro del mundo de los negocios si pensáis que al estado griego le han hecho una quita del 80% os daréis cuenta que hay empresas que con un 25% no llegan y hay empresas que en 3 años no van a poder devolver todo el dinero que se endeudaron porque la gran situación que tiene España aparte de las crisis financieras superpuestas una crisis de nuestro sector financiero propia del fenómeno cajas de ahorro es que España tiene un modelo de crecimiento basado en la adquisición de inmuebles la adquisición de inmuebles realizada a precios de la llamada burbuja del ladrillo que han contaminado el balance de las empresas este balance a día de hoy no puede repagar la deuda que se debe es mayor que el valor del activo que se tiene por parte de la empresa con lo cual el deterioro que ha sufrido este activo dentro del balance de la empresa es mucho mayor del 25% solo tenéis que ver personas que adquirieron casas en el año 2007 valoradas en un millón de euros si su casa únicamente ha perdido un 25% del valor de mercado porque ellos siguen debiendo la financiación por el importe de la adquisición y por si fuera poco en los años maravillosos de crecimiento económico de España que además otros países europeos no tan salvajemente como España pero si siguieron siguieron a la cabeza este tipo de prácticas se daba más financiación de la que se necesitaba si yo quiero adquirir un activo por valor de 100 ¿por qué voy a adquirirlo por 100? voy a endeudarme por 200 compro el activo lo redecoro meto a 25 personas además me hago una piscina y directamente tengo la casa para vivir la banca lo permitía el dinero era fácil el dinero era barato el problema es ¿cuánto valen estos activos ahora? ¿solo han caído un 25% o han caído mucho más de un 25% a día de hoy los mayores analistas del sector inmobiliario dicen que el sector inmobiliario se está estabilizando en cuanto a caída de precios pero claro ¿cuánto vale un activo? lo que la gente quiera pagar por ellos si tenemos exceso de oferta porque tenemos muchísimas viviendas vacías que no tienen salida ni siquiera a los precios actuales la ley económica de la demanda y la oferta dirá que el precio ha de seguir bajando es una norma elemental de economía yo no sé dónde está el límite y quién mantendrá artificialmente el precio de las viviendas por los intereses que hay detrás pero desde luego parece que 25% en el deterioro no es una medida a mi juicio suficiente y en tres años desde el año 2008 con la caída de Lehman Brothers parece ser que tres años a mi juicio es un periodo demasiado pequeño para ver si una empresa va a ser viable o no porque una empresa puede dejar de ser viable durante tres años y volver a renacer cuando las condiciones económicas del mercado se estabilicen dicen los expertos que volveremos a datos del año 2005 probablemente dentro de 10 o 12 años con lo cual tres años considero nuevamente que es insuficiente esto en cuanto a las medidas para intentar desatascar judicialmente los juzgados y dar una alternativa a nuestros enterradores los administradores concursales que no han hecho sino certificar empresas muertas empresas que no pueden pagar a los acreedores y el gran problema de los acreedores no ha sido la hacienda pública ni han sido los bancos a los cuales se ha saneado y se ha rescatado con dinero público y la hacienda pública que además tiene la posibilidad de emitir deuda del Estado los grandes perjudicados han sido todos los acreedores que son precisamente los que se ha metido en esta posibilidad de negociar los acreedores ordinarios los proveedores que no cobran pero claro esta medida por sí solo no es suficiente por eso la ley de emprendedores tiene tres novedades en materia fiscal como no podría ser de otra manera para intentar ayudar a las empresas ahora os voy a comentar las novedades en materia fiscal que además son variadas el sistema tributario en España se asienta para los profesionales fundamentalmente sobre el impuesto del valor añadido un impuesto que grava la prestación de bienes y de servicios y los consumos intracomunitarios de tal manera era que el sistema de devengo de este impuesto anterior a la modificación del nuevo criterio de caja era que cuando emitías una factura al margen de que la hubieras cobrado tenías que ingresar el IVA correspondiente ¿cuál es el problema si la gente no pagaba? evidentemente que estabas sacrificando fondos propios y no podías acceder a esa financiación el dinero de la empresa tenía que ir directamente al acreedor público mediante el criterio del devengo yo emito una factura yo pago ahora al margen de que haya cobrado o no haya cobrado imaginaros además cuando las empresas van apretando los proveedores para retrasar el calendario de pagos y ya no os digo cuando los proveedores entran en una situación de crisis empresarial y no pueden hacer frente a los pagos tú has adelantado hasta hace dos años el 21% del importe de la factura eso es un esfuerzo económico para la empresa importante pensad sobre todo si la empresa no ha cobrado por eso el legislador hace como no puede ser de otra manera un cambio en el impuesto del valor añadido impuesto del valor añadido que tiene su aplicación en toda España con excepción de las islas canarias donde no existe el impuesto del valor añadido existe el impuesto general indirecto canario por eso veréis en la presentación que lo mismo que se hace respecto de el impuesto del valor añadido se hace de el impuesto general indirecto canario que graba el mismo hecho imponible la adquisición de bienes o la prestación de servicios claro cuál es el problema nuevamente que hay que volver a leer la letra pequeña a ver si creéis que es que el legislador va a permitir criterio de caja y barra libre a todo el mundo porque la agencia tributaria sí o sí quiere cobrar y quiere cobrar la primera y quiere cobrar siempre lo primero es está limitado para aquellos que facturen menos de dos millones de euros bueno ya de momento nos establece una pequeña restricción estamos hablando por tanto de no de pymes sino de pymes pequeñas empresas las pies el número de pequeñas empresas que pueden acogerse a operaciones voluntarias de criterio de caja son suficientes en España pero claro que ocurren con las medianas empresas no van a poder acogerse al criterio de caja desgraciadamente no y a día de hoy son las medianas empresas las que están sosteniendo el país porque pequeñas empresas en dificultades económicas y que no tienen acceso a la financiación son precisamente las que permiten que el sistema no avance mientras no demos alivio a las pequeñas empresas que además son el casi el 90% del total de las empresas de este país nos encontraremos un problema esta medida afortunadamente se dirige a la pequeña empresa pero bueno dos millones de euros porque haber puesto dos millones se podría haber elevado cuantitativamente la cifra de facturación y más empresas se hubieran podido acoger a este criterio si lo que se quería es dejar fuera a las grandes empresas se podría haber elevado a 150 millones de euros el criterio de caja no obstante lo han dejado a mi juicio en dos millones de euros que es bastante bajo lo siguiente es que este mecanismo es voluntario y una vez que te acoges a él lo haces para todas tus operaciones porque claro el IVA igual que el IVA tiene una doble parte no es solo que yo repercuta IVA a mis consumidores o a mis destinatarios del bien es que el IVA que yo he soportado de mis proveedores me lo tengo que desgravar entonces ¿qué ocurre? si yo no pago IVA mientras no cobre tampoco me puedo desgravar IVA en tanto en cuanto no haya pagado el mismo con lo cual lo que me hacen es dilatarme el pago ¿cómo se llama esto en la práctica? criterio de doble caja por un lado tenemos la caja de repercutidos y por otro lado tenemos la caja de soportados yo soporto IVA yo repercuto IVA ¿y qué plazo me dan? pues evidentemente como os dije para poder pagar IVA y para dar un poco de alivio el plazo que nos están dando fundamental es usted hasta que no cobre no pague ¿y que no cobre cuánto? la ley dice total o parcialmente pues bueno si has cobrado parte podrás pagar la parte del IVA que corresponda a lo cobrado efectivamente si has cobrado totalmente podrás cobrar pagar la parte de IVA que corresponda a la totalidad de la factura pero claro ¿cuánto tiempo necesitas esperar o cuánto tiempo te va a dejar la agencia tributaria este pulmón económico que te ha dado para dilatar el pago? pues lo que se produzca antes o bien el pago de la factura total o parcial o el 31 de diciembre del año posterior a la operación eso quiere decir que si yo hago una operación hoy emito mi factura me he acogido voluntariamente al sistema de caja podré esperar hasta el 31 de diciembre del año 2015 para pagar el IVA no está nada mal siempre y cuando no haya cobrado antes o una u otra pero no ambas eso sí para todas mis operaciones y necesariamente mi facturación tiene que ser dos millones de euros como máximo eso significa que no hay tantas empresas que puedan acogerse al criterio de caja podían haber subido el umbral como os dije y haberlo hecho mucho mejor claro nuevamente volvemos a la letra pequeña esto le viene bien a las multinacionales las multinacionales van a esperar un año a poderse deducir el IVA soportado porque esto le viene muy bien a la pequeña empresa pero a la gran empresa le viene bien que precisamente como quien le emite facturas puede retrasar pagos ellos el IVA que le van a repercutir a la multinacional hagan que la multinacional tenga que esperar para deducírselo pues nuevamente y vía viernes consejo de ministros sacan un real decreto por urgencia y necesidad como toda la legislación que hay en España todo es urgente y necesario por eso se aprueba los viernes se dice que únicamente el criterio de caja se dará a aquellos que facturen menos de 2 millones de euros que se acojan voluntariamente que cobren total o parcialmente o que esperen hasta el 31 de diciembre del año posterior pero no podrán acogerse aquellos que tengan al menos un prestador del servicio al que le metan más de 100.000 euros de facturación al año claro en cuanto tengas un gran cliente se acabó la historia si tú facturas 2 millones de euros pero uno de tus clientes es una empresa importante a la que le emites 300.000 euros de facturas no te puedes acoger al criterio de caja esto como podéis imaginar ha venido después si ya venía limitado imaginaros si además ahora dentro de tus principales clientes no se pueden encontrar grandes empresas ¿en qué se ha quedado todo esto? pues bueno poca gente puede acogerse no a todos los empresarios les viene bien el sistema precisamente por el doble sistema porque no es sólo la posibilidad de repercutir sino la posibilidad de deducirse lo soportado y por si fuera poco no se excluyen a las multinacionales claro yo le digo al legislador oiga si usted lo tiene muy fácil quiere ayudar desde el punto de vista fiscal y en el impuesto del valor añadido o en el impuesto general indirecto canario muy bien ponga aquí 200 millones de euros suprima esto y permita que se acojan todas las pequeñas y medianas empresas del país claro mientras los umbrales sean tan bajos y encima el tipo de cliente al que factures no pueda ser un cliente al que limitas más de 100.000 euros en una única factura pues la medida francamente queda limitada este es uno de los impuestos el impuesto del valor añadido y era una de las demandas oiga porque yo tengo que ingresar el IVA si todavía no he cobrado por la prestación del servicio bueno afortunadamente es una puerta de acceso a la que pequeños empresarios se van a poder acoger pequeños empresarios que no tengan este tipo de clientes pero claro esta medida por sí sola es insuficiente hacen falta más medidas ¿dónde están el resto de medidas? pues como no puede ser de otra manera no solo el IVA sino el impuesto de sociedades el que graba los beneficios empresariales de España ahora os voy a enseñar las medidas que se han puesto en materia de impuesto de sociedades aquí las tenéis en primer lugar una nueva regulación de la llamada caja de las patentes la patente que es una innovación con aplicación industrial como no puede ser de otra manera es sumamente importante para cualquier emprendedor es una novedad absoluta con una implementación industrial y que da un derecho de propiedad exclusivo y excluyente al titular de la misma durante todo el tiempo de vigencia detrás de una gran farmacéutica y sus patentes detrás de un aplicativo industrial detrás de un nuevo hardware siempre vamos a tener una patente que eso es lo que los equipos de investigación y desarrollo están trabajando en lo que un emprendedor quiere diferenciarse del resto tengo un aplicativo industrial que va a revolucionar el mercado y durante el tiempo de explotación de la misma voy a ser el único propietario de la misma y el único que la pueda comercializar pero claro esto tiene un juego el problema es que ocurre si yo tengo una patente pero no tengo dinero para comercializarla o para explotarla o para internacionalizarla necesariamente necesito con financiación o con un socio que me la comercialice me haga el plan de marketing y me haga la difusión de mercados de la idea que está protegida y que es mía esto necesariamente pasa por contar con un partner externo entonces aparece el juego de la licencia de la patente la patente el titular como derecho de propiedad puede hacer cualquier negocio jurídico sobre la misma igual que yo mi casa la puedo alquilar la puedo vender la puedo subcontratar yo puedo hacer cualquier negocio jurídico válido sobre un bien que es de mi propiedad pues con la patente ocurre lo mismo la cedo a un tercero para que la explote económicamente y a cambio me dé rentas estas rentas a mí me permiten que la patente salga y se le dé un uso aplicativo industrial lo cual es muy interesante para quien tiene una patente pero no tiene fondos pero claro que ocurre con la renta recibida por el titular de la patente habrá que darle algún beneficio fiscal porque si no le das un beneficio fiscal probablemente lo que haga es no comercializar la patente y esperar o comercializarla en un país en el que pueda tener algún tipo de ventaja fiscal el esquema para lo que no lo vean lo voy a intentar es el siguiente titular de la patente persona jurídica o persona física que tiene un derecho de propiedad exclusivo y excluyente y un derecho de propiedad industrial os hablo de la patente pero puede ser un diseño un modelo de utilidad cualquiera salvo las marcas cede a un tercero a cambio de una prestación económica la explotación de la misma este tercero explota y comercializa y este recibe una renta la renta es un beneficio empresarial ¿qué han hecho? pues fundamentalmente cambiar la base de la renta a la hora de hacer una deducción de la misma hacer que los beneficios lleguen más limpios a la empresa y permitir que la gente que tiene patentes sin utilizar recurra a la externalización y a la cesión de la misma si hay algo que se reclama continuamente en España es la fuga de cerebros precisamente una forma de atraer cerebros a España es oiga si usted monta un vehículo empresarial en España este vehículo tiene patentes de las cuales es titular y las explota un tercero aunque sea americano no se preocupe que esto es un beneficio fiscal en España usted se va a poder deducir fiscalmente las rentas que reciba de su partner a la hora de comercializarlo es una medida interesante pero como siempre insuficiente porque el problema no es tanto que la empresa tenga una deducción por patentes sino como atraemos a empresas a España que tengan patentes en titularidad los españoles que tienen grandes ideas industriales como no puede ser de otra manera y como ocurre en la mayoría de los países del sur de Europa se van a los Estados Unidos en los Estados Unidos donde hay programas de financiación pública para el desarrollo de I más D donde hay programas de beca donde se atrae y se mantiene el talento y si se atrae y se mantiene el talento se domicilian y como no puede ser de otra manera desarrollan la patente allí la explotan desde allí y nos la venden nosotros somos los destinatarios de patentes que muchas veces son de ideas españolas pero inscritas no en España sino inscritas en otros países y la explotación no la realizan tampoco empresas españolas la realizan empresas extranjeras esto es al mejor postor aquí hace años se intentó atraer el talento como no podía ser de otra manera todos los países intentan no solo captar sino atraer el talento y el talento donde está en los jóvenes científicos el talento está en las becas universitarias de excelencia el talento está en los altos directivos de empresas o de proyectos empresariales que sean viables en España y se hizo una ley que se denominó la ley Beckham la ley Beckham conocida por el que fue futbolista del Real Madrid lo único que traía era dar unas condiciones fiscales ventajosas a todos estos talentos claro cuando vemos la realidad de lo que entendió la opinión pública es oiga porque yo tengo que pagar proporcionalmente los mismos impuestos que David Beckham si él cobra mil veces más que yo y que aporta este señor al país pues nada este señor a lo mejor oye ya es un tema personal cada uno que debata lo que aporta David Beckham a España pero está claro que la ley no iba dirigida al señor Beckham la ley iba dirigida a traer directivos artistas científicos que vinieran a España por un único motivo motivo fiscal si al señor Cristiano Ronaldo le pagan mil millones en el Milan mil millones en el Manchester o mil millones en el Madrid la siguiente pregunta que hará su representante es ¿y cuánto va a tributar? porque no es lo mismo pagar un 30 que pagar un 10 que pagar un 5 o que llevarme los derechos vía cesiones de explotación y los beneficios fuera de España evidentemente el motivo fiscal es un motivo lo suficientemente importante como para que un directivo decida dónde constituye una empresa para que un futbolista o un científico decida dónde mete un proyecto evidentemente si esto no viene acompañado como no puede ser de otra manera de más incentivos fiscales pues tenemos un gran problema a día de hoy esta ley ha tratado de atraer a los inversores extranjeros también nuevamente se ha vuelto a entender mal hace poco me decían anda España regala permisos de residencia a los extranjeros no España no regala permisos de residencia a los extranjeros España si alguien compra un inmueble por más de medio millón de euros viene a hacer un proyecto de interés general viene con dinero efectivo líquido para dar empleo en España oiga bienvenidos sean contraten usted saquen proyectos empresariales aquí solucionenme el problema del paro España no regala permisos de residencia los requisitos y aparte creéis que por el volumen de las inversiones los que están invirtiendo en España y que pueden acogerse a los permisos de residencia de esta ley son pequeños ahorradores que lo que quieren es residir en España por algún motivo porque quieren huir de su país porque ven mejores condiciones de prosperar aquí estamos hablando de rusos a los que se les dice oiga si usted se trae sus empresas de Rusia se compra un inmueble de lujo en España no se preocupe que le permitimos ser residente en España y luego ya usted se peleará con la agencia tributaria rusa sobre cuál es su residencia fiscal si Rusia o España no se preocupe que le permitimos estar aquí pero estamos hablando de inversores de alto potencial no del pequeño inversor y además tiene que venir justificado por un business plan y tiene que venir con números detrás y las inversiones tienen que ser significativas por tanto la atracción del talento de la cual la patent boss no es sin una manifestación de retener patentes exactamente igual que las medidas de residencia para extranjeros hay que saberla leer no es residencia para todos y beneficio a cualquier persona que tenga una patente no no el tema es si usted trae dinero le dejamos residir en España pero claro estamos hablando como ya os dije de perfiles de altos inversores esta es una medida en el impuesto de sociedades hay más medidas en el impuesto de sociedades si pero como todas las que estamos viendo hasta ahora vienen con limitaciones yo creo que es una falta de valentía aquí vamos a saltar a la reinversión en empresas de nueva creación esto si que es novedoso esta es la primera vez que el legislador sin decirlo regula los llamados business angels las inversiones que una persona puede realizar a una empresa si ya os dije que en España el 80% de la financiación es bancaria en Europa los datos dicen que son el 50% y la banca ahora no da dinero o lo da en unas condiciones mucho más gravosas que anteriormente habrá que buscarse otros mecanismos de financiación empresarial y cuál es el mecanismo de financiación empresarial que está infrautilizado en Europa el ahorro no el ahorro que se canaliza a los grandes mercados de capitales ni el ahorro del seguro el ahorro que todos tenemos en casa claro hay que convencer a un inversor que deposite dinero en un proyecto empresarial por eso se habla de deducciones por inversión en empresas de nueva o reciente creación las llamadas empresas semilla pero claro ¿quién es este inversor? para que pueda acogerse a los beneficios de la ley tiene que ser una persona física nuevamente le vuelvo a decir al legislador oiga es que no todas las inversiones las hacen las personas físicas no es lo mismo que Enrique Ortega ponga 50.000 euros a una empresa a que yo lo haga a través de alguna de las sociedades mediante las cuales facturo porque yo por mi nivel de ingresos he hecho el nivel de cuentas y he dicho me interesa tener una persona jurídica y no facturar como empresario yo evidentemente hago una distribución desde el punto de vista fiscal lo cual es una economía de opción y es totalmente lícita y yo decido cuánto facturo como persona física y cuánto facturan mis empresas como personas jurídicas si nos olvidamos de las personas jurídicas para la inversión en nuevas empresas nos acabamos de cargar a gran parte de los inversores así que señor legislador dese usted cuenta que no sólo hay personas físicas en el mundo sino que hay muchísimas personas jurídicas y otras personas físicas que como yo y por motivos fiscales operan a través de personas jurídicas pero nuevamente el legislador como es poco valiente una cosa es que regule los business angels y otra es que haga que esto sea viable empezamos con los beneficios supuestos que le dan en primer lugar afecta a personas físicas por lo tanto la deducción va a ser sobre el impuesto de la renta de las personas físicas no sobre el impuesto de sociedades sobre la tributación de las personas físicas bueno ya nos hemos ya sabemos que nos hemos dejado fuera a las personas jurídicas ¿cuánto dinero necesita un proyecto empresarial de inicio? pues depende depende del proyecto hay proyectos que con 30.000 euros pueden salir a mercado y ser viables hay proyectos que en una fase 1 necesitan 150.000 y hay proyectos que necesitan un millón y medio de euros de desembolso inicial es lo mismo montar una tienda que montar una tienda online que montar una fábrica que montar una universidad todos pueden ser proyectos de reciente o nueva creación pero todos necesitan fuentes de financiación diferentes para la fase inicial del proyecto pues nuestro legislador ha puesto un umbral que afortunadamente lo ha tocado y lo ha subido fijaros si lo ha subido que permite deducciones de hasta 50.000 euros claro ¿cuántos proyectos empresariales hay que solo necesitan 50.000 euros? porque si a mí me dicen Enrique tú te puedes deducir lo que tú aportes como Enrique Ortega no lo que aporte en tus sociedades que hemos dejado claro que a través de mis sociedades no puedo financiar y deducirme nada no lo que aporte yo de mi patrimonio hasta 50.000 euros y alguien me convence de que tiene un proyecto muy interesante y necesita 150.000 ¿por qué le voy a dejar 150.000? como mucho le dejaré 50.000 ¿por qué voy a perder la deducción fiscal de los otros 100.000? le diré oye búscate otras dos personas físicas que te dejen 50.000 euros cada uno yo no voy por más que tu proyecto me interese a meter porque fiscalmente no soy eficiente 50.000 1 euros pero claro diréis bueno ahí está oye pero hasta 50.000 y te diré no nuevamente tiene limitación porque la deducción que me permiten es de un 20% vaya o sea que no es un 100 no es un 20 pues nuevamente tengo que echar cálculos cuánto me interesa meter por motivos fiscales si lo que queremos es financiar a las empresas fijar que fácil es oiga se permite que todas aquellas personas que financien a las empresas y que desatasquen el problema que tienen a los bancos y que den oxígeno a los emprendedores de un país y que intenten generar riqueza que seduzcan el 100% tanto personas jurídicas como físicas y poner bueno no queremos que esto sea un coladero del dinero 150.000 euros y que el proyecto sea real y que haya un business plan y que no sea una empresa ficticia y que realmente haya actividad y haya un seguimiento de la misma bueno no lo han hecho nos han limitado por la base del inversor y si limitas por la base del inversor es difícil que llegue a la financiación antes no había nada oye esto por lo menos es algo ahora bien hay que convencerle a un español de que ponga 50.000 euros o hasta 50.000 euros en el proyecto de un joven emprendedor yo por ejemplo este año que tendré bastantes alumnos del máster pues me contarán sus ideas de negocio y me dirán oye Enrique déjame 50.000 euros que me has dicho que fiscalmente me beneficia yo te diré espera tú me has dicho que te deje 50.000 euros otra cosa es que rentabilidad me da tu proyecto y lo has medido lo has testado claro como veréis no se trata solo de un tema de fiscalmente a mí me puede interesar o no hacerlo como Enrique Ortega persona física sino la siguiente pregunta es existe cultura de la financiación de proyectos empresariales por parte de las personas físicas yo no veo a mi padre depositando 50.000 euros en un proyecto de un chaval que acabe de conocer sobre la base de un business plan o cambiamos la cultura del país o difícilmente ya no solo por motivos fiscales sino por motivos culturales va a entrar un solo euro en las empresas ¿qué empresas o qué proyectos empresariales pueden recibirlo? bueno aquí sí el legislador ha tenido un poco de coherencia da igual la forma que asuma la nueva empresa que es una sociedad limitada una sociedad anónima una sociedad laboral de cualquier tipo sociedad de capital sociedad cooperativa sociedad mutualista da igual va a poderlo recibir no obstante claro el legislador quiere controlar que estas inversiones son para proyectos jóvenes y qué va a ocurrir con lo más importante para el inversor lo más importante para el inversor no es la inversión es la desinversión que es cuando el inversor recupera su dinero y la rentabilidad de su dinero porque para que yo ponga Enrique Ortega ponga 50.000 euros en el proyecto de alguien me tendréis que dar una rentabilidad porque yo de momento si lo hago acogiéndome a esta figura lo hago con la expectativa del lucro porque si no seréis familiares míos y lo que sería una donación y un regalo y fiscalmente tributo al 7% con lo cual tampoco me interesa si yo deposito la confianza tendré que generar una plusvalía mayor valor de mi inversión que en el momento inicial y qué ocurre con las plusvalías que vuelve a aparecer el conocido por todos Hacienda anda hay una ganancia patrimonial usted dio 50.000 y ahora 50.000 euros se han transformado en 60.000 de esos 10.000 ¿qué hay? porque a usted le hemos le hemos permitido que se deduzca hasta el 20% en IRPF pero ahora ha aparecido la ganancia patrimonial y yo quiero cobrar bueno quiero cobrar hay un mecanismo para eludirlo que es nuevamente la reinversión automática en otro proyecto meter los 60.000 en un nuevo proyecto empresarial no que solo puedo meter 50.000 uff entonces ¿qué hago? con ese exceso de los 10.000 pues desgraciadamente tributar porque solo van a poder dejar meter otros 50.000 pero esto combinado con la siguiente medida que veréis lo hace interesante y os lo dejo para pensar porque ya sabéis que se suele decir el delito pero no el delincuente y es lo que quiero que penséis deducción por inversión en empresas de nuevo creación aquí reinversión estamos hablando de reinvertir el dinero que has ganado vía plusvalía digo la exención por reinversión de las ganancias patrimoniales que se pongan como manifiesto de la transmisión de acciones o participaciones en las que se hubiera hecho la deducción de la que estuvo anteriormente estará exenta si se reinvierte el importe total obtenido por la transmisión y es inferior al percibido y diréis bueno ¿y esto qué quiere decir? el legislador no entiendo muy bien lo que dice si yo he metido 50.000 euros en un proyecto saco 60.000 desinvierto ¿y cómo desinvierto? pues evidentemente me he tenido que convertir en socio socio financiero pero socio al fin y al cabo socio con tenencia de acciones o participaciones en modo de propiedad yo he sido socio de alguien al que yo le he aportado dinero y él ha desarrollado la idea y ya ahora es cuando materializo mi desinversión y se genera la plusvalía ¿puedo reinvertir y quedar exento? la respuesta es sí y aquí lo que me lo van a aplicar es a la plusvalía con lo cual afortunadamente y gracias a la exención poder reinvertir la plusvalía pero claro tendrá que ser en otro proyecto diferente esto como veréis puede ser muy interesante porque me puede permitir invertir 50 en una empresa sacar 60 e invertir 60 sacar 70 y volver a meter 70 y eliminar el límite de los 50.000 euros pero claro para que subir este umbral tenemos que hacer muchas reinversiones y esto no interesa porque llegado a cierto volumen las personas que invierten estas cantidades para limitar su responsabilidad por motivos fiscales no quieren operar como personas físicas ni financiar como personas físicas quieren financiar como personas jurídicas porque la tributación no es lo mismo en la renta que en sociedades para que os hagáis una idea se suele decir que a partir de los 100.000 euros de facturación anual hago usted a través de una sociedad por eso los grandes patrimonios incluso a nivel directivo facturan a través de sociedades si a mí me dijeran Enrique oye mira te vamos a poner de administrador vamos a decir una compañía cotizada cualquiera funerarias españolas tan rentable como cualquier otra bueno yo ahí estoy con mis clientes que sé que es una compañía que va a encontrar el mercado porque siempre hay clientes por eso no le afecta yo soy administrador de funerarias españolas asumo un riesgo y me van a pagar un millón de euros al año ¿qué ocurre si los cobro yo como Enrique Ortega? pues que va a aparecer Hacienda y me va a decir me paga chato el 56% es para mí el 56% pues llega un momento en el que ya horas de trabajo las estoy trabajando para ti directamente con lo cual no me interesa casi ni trabajar más porque como encima me den determinados bonus ni los veo desde el punto de vista efectivo y ahora me dicen no pero sin embargo si lo haces a través de una empresa eres una pyme y tributas al 25% oye pues entre pagar un 56% y pagar un 25% pues creo que opto por el 25% pues ahora veréis porque estos mecanismos de reinversión no funcionan porque por más que me estén exento y pueda estar continuamente reinvirtiendo plusvalías llega un momento en el que fiscalmente cuando no tenga la posibilidad de encontrar un proyecto en el que reinvertir mis plusvalías mira Hacienda mira te he perdonado la primera te he perdonado la segunda pero ahora ya es cuando quieres materializar toda tu ganancia ¿cuánto dinero has ganado chato? no pues mira invertí desinvertí invertí desinvertí materializo todo dice Hacienda ven para acá ¿te acuerdas del 56? sí es que no me interesa a mí me interesa hacerlo a través de una persona jurídica el día que dejen que las empresas financien proyectos de emprendimiento al margen de los bancos pues tendremos nuevo dinero que fluye primero porque a mí como inversor me puede resultar más interesante hacerlo a través de la limitación de responsabilidad que me permite una empresa segundo porque fiscalmente me interesa a través de la empresa y tercero porque se podrán coordinar las inversiones si cuatro señores quieren poner dinero en una empresa en vez de financiar 12.500 euros cada uno constituyen un vehículo empresarial con 50.000 euros y lo aportan a un proyecto han hecho cuotas partes en la empresa y aportan a partes iguales esta medida que parece muy fácil cuando le preguntan ¿y por qué no lo hacen? ¿y por qué no se permite que las empresas y los particulares puedan financiar alegremente a las empresas y además los beneficios fiscales son pequeños? ¿quién financia a las empresas en España? los bancos ¿creéis que me...? ¿quién tiene el negocio en exclusiva de la intermediación financiera? la captación de recursos y la prestación a terceros solo lo puede hacer un banco si a mí me permiten competir con la banca y me dan unos beneficios similares a los que tiene la banca ¿qué le ocurre al negocio bancario? al margen de la falta de la cultura del país pues que le acaba de salir un competidor muy barato porque claro si el banco para un proyecto para una financiación de un proyecto haciéndote los distintos tramos de deuda que te tenga que meter deuda senior deuda entre planta deuda mesanín te va a pedir una rentabilidad alta yo puedo competir con el banco financiando pidiéndoos a vosotros menos rentabilidad del proyecto me convierto en un franco competidor para la banca financio incluso con competitividad y no me tengo que ir a financiar a los mercados como los bancos financio de mi ahorro con lo cual imaginaros los competidores que le podrían salir a la banca y la banca tiene mucho peso y mucho poder en Europa ni siquiera os cuento en España ya os decía que el 80% de la financiación empresarial proviene de la banca esto en Estados Unidos donde el número se invierte la banca solo tiene un 20% de peso en todo el paquete de financiación de las empresas funciona y funciona a las mil maravillas unido a la cultura empresarial aquí en España una de dos o cambia la cultura y se decide quitarle ciertos privilegios a la banca para que el ahorro el ahorro de cualquier persona física o cualquier persona jurídica dé lugar a proyectos de emprendimiento o difícilmente van a poder financiarse proyectos de esta naturaleza afortunadamente esto es una medida y esta medida es un avance ha sido criticada como no podía ser de otra manera pero es que antes no existía esta posibilidad de invertir y deducir absolutamente nada prefiero deducirme 50.000 euros en el IRPF con un 20% que si el proyecto es muy rentable me acojo al beneficio fiscal y encima recibo unas plusvalías cosa que antes no podía hacer afortunadamente es un buen paso yo creo que por algo se empieza voy a ir a otra de las medidas la reinversión la reinversión de los beneficios ya os decía que nuestro legislador como no puede ser de otra manera ha regulado el impuesto del valor añadido que grava la prestación de bienes ha dado medidas al IRPF para los business angels olvidaros de sociedades porque ya os he dicho que solo afecta a personas físicas con esta deducción que os he hablado de hasta el 20% de los 50.000 euros en la cuota del IRPF ha optado por beneficiar la cesión de las patentes y las rentas derivadas de la misma en el conocido como patent boss y ahora lo que permite es la deducción de ciertos beneficios si se reinvierten la reinversión de los beneficios nuevamente como no puede ser de otra manera está condicionada primero toda la ley de emprendedores parece que va siempre dirigida a las mismas entidades de reducida dimensión bueno ¿qué son las entidades de reducida de dimensión? aquellas que facturen menos de 10% y que estén en torno al 25% o 30% de tributación nominal bueno son un número importante de empresas las que pueden las que pueden acogerse a la reinversión de esos beneficios ¿he obtenido un beneficio empresarial? sí tengo la posibilidad de reinvertirlo en la propia empresa y con ello minorar mi carga tributaria sí ¿soy una empresa de reducida dimensión como hay tantas en España? sí pues vamos a ver en qué medida me condiciona al Estado la posibilidad de acogerme a beneficios fiscales bueno la primera es la primera limitación viene por el propio tamaño de la entidad volumen de facturación y tipo al que está pagando la segunda no puedo invertir este beneficio en el momento en el que yo quiera me dan un plazo o invierto en el momento en el que este beneficio se ha producido o como mucho tengo dos años desde que se ha producido el beneficio para anunciar la reinversión aparte estamos hablando de reinvertir reinvertir en la propia empresa y esto implica la compra de activos implica la mejora de activos ya existentes la revalorización la entrada de nuevos activos en la empresa por lo tanto y qué hago con estos activos cuánto tiempo los tengo pues te dicen mire usted los tiene que tener o por cinco años o por su vida útil si es menor de cinco años claro ya empezamos a ver los horizontes de hasta cuándo voy a poderme acoger a deducirme la cuota íntegra de los beneficios empresariales a su vez como no puede ser de otra manera deje una reserva a nivel contable en la cual anuncie que usted ha reinvertido bueno esto no está nada mal y que se entiende por reinversión porque el tema es que se entiende por reinversión activos de cualquier naturaleza incluyendo inmobiliarios no está nada mal para una empresa el hecho de voy a darle salida a mis beneficios empresariales y no voy a tributarlos no voy a pagar impuestos por ellos siempre y cuando reinvierta la propia empresa si pensamos que esta reinversión en activos puede ser interesante las empresas lo que harán es autofinanciarse crecerán reinvirtiendo en sí mismas para acogerse al beneficio fiscal cada vez que metes un beneficio fiscal las empresas planifican año a año su política de venta su política económica y su política internacional acompañadas con todo el paquete fiscal que tienen en cada momento bueno reinvertiré en mi empresa porque voy a tener acumulado un beneficio claro un financiero nos haría una previsión un fiscalista te va a decir reinvierte porque te vas a deducir un financiero diría oiga si usted tiene un beneficio de 100 en la empresa fiscalmente usted se lo puede deducir pero que ocurre si no reinvierte en la empresa y usted lo que se dedica es a invertir en activos financieros que le den más rentabilidad real que la que le va a dar comprar activos para la empresa tendré que echar el balance ¿qué rentabilidad me da la inversión en un activo financiero? un 46% ya está me da igual el beneficio fiscal ahora bien entre la rentabilidad de un activo financiero de bajo riesgo y la reinversión la reinversión si aparte consigo más valor por el activo que he comprado y encima me acojo un beneficio fiscal lo que está claro es que en vez de acudir a financiación externa voy a aprovechar los beneficios empresariales en el caso de que los tenga para crecer vía reinversión dentro de la empresa son medidas que como veréis todas en conjunto son pequeños avances para las empresas de reducida dimensión en España que llevan bastantes limitaciones por eso como no puede ser de otra manera estamos ante una batería continua de reformas continua porque queremos que España sea un país mucho más competitivo queremos aproximarnos a figuras donde el emprendimiento sea un emprendimiento real y eso pasa por un tema de cultura empresarial decirle a un señor que a partir de ahora no tiene que montar una empresa sino que tiene que desarrollar un plan de negocio y ver si verdaderamente merece la pena realizar una inversión o no realizarla yo a algunos de los asistentes aquí que los he tenido como alumnos siempre les he dicho lo siguiente una empresa no es un mecanismo para buscarse la vida una empresa es una inversión y como tal hay que considerarla yo pongo 50.000 euros en una empresa porque espero sacarle más rentabilidad que invirtiéndolos en cualquier otro sitio y si no no constituye una empresa o tengo un plan de negocio adecuado una empresa no la monto yo para ser feliz yo no monto empresas para ser feliz yo monto empresas para sacar rentabilidad y si no me dan la rentabilidad esperada lo que he hecho es perder el tiempo y mi dinero si a mí me dicen no Enrique puedes constituir un despacho de abogados y una sociedad y te vas a meter en 100.000 euros y vas a tener tus clientes y te vas a llevar un 5% de rentabilidad uy que feliz fíjate yo soy abogado voy a tener tal voy a ganar mi dinerito no pero puedes hacer lo mismo invirtiendo en un castillo medieval para alemanes que vienen aquí a comer pollo con las manos y que te va a dar un 27% de rentabilidad eso sí no vas a tratar clientes ¿dónde hay que firmar? los 100.000 euros van para allá luego ya me buscaré la vida además como abogado pero está claro que lo que no voy a hacer es montar un proyecto empresarial al que no le dé una rentabilidad adecuada y esa rentabilidad por si fuera poco tendrá que ir acompañada con lo que le llamamos rentabilidad efectiva no solo la rentabilidad del proyecto sino el impacto fiscal porque aparece alguien que a todos nos desagrada que es la agencia tributaria que nos visita y nos molesta continuamente sobre todo cuando aparecen beneficios empresariales yo a veces le digo a mis socios digo que pena que tengamos un despacho rentable porque es que parece ser que es que no nos dejan tranquilo deberíamos tener algo en ruina para acogernos a los mecanismos de resolución empresarial y entonces hacienda como además es privilegiada no nos molestaría los procesos concursales cobraría y desaparecería muchas veces dices realmente interesan los beneficios empresariales que vean que eres una empresa altamente rentable ¿qué hago con el beneficio empresarial? ¿lo mantengo en la empresa? ¿lo reparto entre los socios? ¿lo reinvierto? pues muchas veces esta pregunta te la hacen oye he ganado mil este año ¿qué hago? ¿me los llevo a mi casa? no a tu casa no ¿por qué? porque entonces aparece Hacienda el dinero sale de la empresa va a tu bolsillo hay un traspaso de persona jurídica a persona física y es cuando Hacienda te visita y nuevamente te graba los beneficios empresariales ¿entonces qué hago con el dinero? ¿lo dejo en la empresa? bueno vas a tributar menos que si te lo sacas en los bolsillos ¿qué haces? reinviértelo en la empresa pero reinviértelo con cabeza sácale una rentabilidad adicional primero porque como Hacienda te permite respirar mientras reinviertes si las reinversiones además son inteligentes las vas a materializar en crecimiento de la empresa por lo tanto la mejor posibilidad de crecimiento es el autocrecimiento pero esto pasa porque los administradores los que toman las decisiones de gestión el management del país empiece a pensar en que cada decisión empresarial tiene que dar una rentabilidad adecuada además acompasada en este caso por una ventaja fiscal nos acaban de abrir la puerta es cierto que a las pequeñas empresas pues en vez de dejar los beneficios muertos de asco o poner como se suele hacer en la mayoría de las empresas una nómina a los administradores para llevarse los beneficios empresariales reinvirtamos a las empresas y si no creemos en reinvertir en las empresas es porque nuestra empresa no vale tanto nuestra gestión no aporta tanto porque las inversiones que nosotros realizamos no son inteligentes y entonces yo le diría si la expectativa que tenéis a corto plazo es esa no os preocupéis cerráis la empresa liquidáis tributáis y recuperáis la inversión y buscáis inversiones en un tercero que a día de hoy lo podemos hacer recordáis que existe la posibilidad de invertir hasta 50.000 euros bueno si yo no soy bueno con mis negocios a lo mejor lo hace mejor un tercero no necesariamente tengo por qué yo ser empresario o emprendedor yo puedo aportar dinero a gente y obtener rentabilidades y beneficios fiscales sin tener una sola idea de negocio el negocio de los demás pero claro para que yo ponga el dinero en el negocio de los demás los demás me tienen que dar un valor añadido si no me dar un valor añadido su negocio no me aporta absolutamente nada no me convertiré ni reinvertiré en mi negocio ni por supuesto financiaré el negocio de terceros estas medidas hay que entenderlas en su conjunto son un gran avance a día de hoy se ha optado por otra serie de medidas la medida estrella del gobierno en cuanto al pago de la seguridad social minorar la carga de la seguridad social a las empresas para posibilitar la contratación afortunadamente el trabajador no va a ver cómo se sube su nómina sino que las empresas van a aligerar el peso de la contratación de nuevos empleados son todo medidas que lo que están buscando es contraten consuman e inviertan pero desgraciadamente como veis quedan muy limitadas todavía nos queda mucho que recorrer esto no es los Estados Unidos de América tampoco lo pretendemos nuestra cultura no es una cultura de emprendimiento bueno por algún lado se empieza yo creo que lo mejor que os podéis llevar de la charla es empezar a ver las inversiones y sobre todo las novedades fiscales como una posibilidad real de buscar rentabilidades en los negocios y quien piense que un negocio no le va a dar rentabilidad que no pierda un solo minuto aquí cualquier persona puede traer 50 desarrollos de negocio es que soy muy buena con los pasteles cupcake magna los haces en el horno te salen buenísimos los presentas pues si oiga usted tiene un don para la cocina pero es que esto no es rentable y si no es rentable yo no pongo un solo euro encima de la mesa anda pero es que yo soy muy buena es que a mi me gustan mucho los pasteles y a mi pero no para poner 50.000 euros en ellos pero es que fíjese no oiga mire no pierda usted tiempo de verdad dedíquese a otras cosas en vez de meter 50.000 euros en una pastelería inviértalos en un proyecto de alguien que le venga con un desarrollo de negocio que le vaya a ceder una patente a una empresa que se vaya a coger a un patent boss y que pueda coger un 40% de deducciones invierta en proyectos empresariales rentables como persona física reinvierta en empresas o véndale activos a empresas que quieran reinvertir que es otra posibilidad para un proveedor si las empresas a día de hoy parten en la autofinanciación yo como proveedor le voy a decir oiga en vez de convertirme en un gasto para usted ¿qué le parece si integra determinados activos que yo tengo en su empresa para darles un valor y aparte se acoge al beneficio fiscal del mismo? Se trata evidentemente de cambiar la mentalidad de los proveedores de los clientes de las empresas y de las personas que financian proyectos empresariales y mientras todo esto no se dé en conjunto y la gente entienda todo el paquete de medidas difícilmente fluirá el crédito ahora como sabéis nuevo anteproyecto de nuevas medidas de financiación empresarial van a avanzar en el tema del Business Angels las limitaciones que tenemos ahora van a desaparecer bueno van a desaparecer están en anteproyecto del anteproyecto pasará el proyecto y esperemos que el proyecto no quede como otros tantos proyectos de ley que acaban guardados en un cajón cambia el gobierno y por lo tanto el proyecto se olvida pero está claro que si hay un anteproyecto de financiación empresarial es porque está claro que la financiación no llega a las empresas estos son medidas ahora mismo otro paquete importante de medidas es la internacionalización de la empresa ya os decía que intentamos atraer el talento e intentamos como no puede ser de otra manera si me quedan un par de minutos perfecto si buscamos como os decía si buscamos demanda interna a día de hoy la falta del crédito y la falta de renta suficiente por parte del mercado interno hace que sea necesario la internacionalización y la internacionalización todas las políticas de comercio exterior la idea de la venta de marca España hacen que sea necesario que la empresa española busque fuera y para buscar fuera hay que obtener beneficios empresariales fuera y para obtener beneficios empresariales fuera que reviertan en algún tipo de beneficio a España porque estas leyes las hace el legislador español no las hace pensando en que los españoles mejoremos el producto interior bruto de Alemania ni el producto interior bruto de países sudamericanos ni centroamericanos no lo hace pensando exclusivamente en España o va acompañada de una política fiscal internacional mediante convenios de doble imposición que hagan que las ganancias obtenidas en otros países lleguen al país de destino que es España en mejores condiciones o únicamente se quedan como habitualmente suele ser en brindis al sol como hoy sois muchos aquí y en el mundo que nos rodea virtual os voy a dejar que me preguntéis tanto de lo que he hablado en esta sesión para los que habéis asustido como por supuesto de la sesión precedente a su vez me podéis preguntar cualquier otro tema de la ley de emprendedores que son cientos y que no se han tratado por tema de tiempo porque nos tendríamos que meter en simplificación de cargas administrativas creación de puntos circe puntos de atención al emprendedor así que yo dispuesto a responder casi todo y si no pondré cara de póker y no responderé haré como como si lo hubiera oído pero me saltaré rápidamente otra pregunta así que adelante